Música 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 ¡Ey! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, Gia! ¡Rápido de todo! ¡Qué rápido! ¡Vamos! 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 ¡Ja, Ja! ¡Vamos! Más que descuenta vino acá sus compañeros, ahora unas chelotes con mi compa, vengan con mi compa, vámonos, ya está listo el tomo. Más que descuenta vino acá sus compañeros, ahora unas chelotes con mi compa, vengan con mi compa, vengan con mi compa, vengan con mi compa.